Bienvenidas y bienvenidos, muy agradecido de estar una vez más con ustedes. Hoy tendremos una rutina de movimiento articular y chikung, o chikung y movimiento articular. Lo digo porque siempre en las clases de chikung lo que prima es el movimiento articular. Un movimiento articular que se busca el movimiento lejos de la fuerza y incorpora la intención, además del movimiento. Un movimiento articular bien hecho, lento y acompañado de la respiración. Los pies van a estar separados a un ancho de caderas al principio. Presionamos el dedo gordo sobre la tierra, activando el arco del pie. Las rodillas levemente desbloqueadas, el crecimiento en el eje. La respiración. Como le salga al principio, ¿sí? Y a medida que va siendo consciente la respiración. Llevamos la atención a la exhalación. Y hacemos una exhalación activa, ya que por lo general nuestra exhalación es pasiva. Exhalamos superficialmente. Buscamos exhalar largo, profundo, extendido y comprometiendo el tantiel inferior. Toda la musculatura abdominal profunda, el suelo pélvico, el fínteres, se comprimen en la exhalación. Al relajarlo lo inhalo. Todo. Y al exhalarlo presiono. Los hombros están vacíos. Y empezamos desbloqueando las escápulas y las clavículas. Inhalando cuando los hombros van arriba y exhalando abajo. Los párpados relajados. Los sentidos atenuados. Notamos que los ojos están siempre abiertos. Si bien no tengo tensión en el ojo, la mirada está relajada. Así el movimiento se da como sacándome la mochila. La inhalación al ascender. La exhalación. Y ahora le sumo el descenso de la cadera al bajar los hombros. Estiro las piernas y unimos la parte superior e inferior del cuerpo. Recuerde que durante todas las rutinas que tiene este canal, usted no debe pasar frío. Debe estar en un ambiente agradable. Así el cuerpo se relaja y la mente puede concentrarse en otras cosas. No estoy pensando correcto que tengo frío o que tengo demasiado calor. Al centro. Al centro. Las rodillas permanecen desbloqueadas. Llevamos las manos a los hombros. Inhalamos. Se abre el pecho. Presiono el dedo gordo. No pierdo esa referencia libre. Los talones tocan el suelo, pero el peso está más bien hacia adelante. Abro. Cambio el giro hacia el otro lado. Cambio el giro hacia el otro lado. Concentrados en la respiración y el movimiento que logro hacer dentro de mis posibilidades y buscando ir un poco a más. Entrelazamos atrás. Nos agarramos de los codos. Las rodillas desbloqueadas. La inhalación. En la exhalación dejo caer la cabeza adelante. El movimiento en medial luna desbloqueando la articulación del cuello. No hay tensión en los dientes. Hay espacio entre los dientes. Al centro. Separo los pies. Las manos en la cintura. El movimiento circular de la cadera. Tratando de tener la cabeza en el lugar. Llevando la pelvis bien adelante. Parece un ejercicio inocuo este. Pero es súper complejo. Notamos el peso del movimiento de la cadera sobre la planta de los pies. Como si fuera agua. Llenando. Y vaciando y llenando el otro lado. Ese concepto hay que tenerlo claro. El de lleno y el de vacío. Cambio el giro hacia el otro lado. En lo posible inhalando cuando voy atrás. Y exhalando cuando voy adelante. Al centro. Apoyamos las manos sobre las rodillas. La cadera baja. Todo lo que yo pueda. Todo lo que pueda. Y subo. La mirada ahí al frente. Notes el espalda derecha. No es necesario bajar a fondo. Bajo lo que puedo. Nagi. Sé que sos muy flexible. Podés bajar. Laura Mancini. Puedo encontrar un poco más de comodidad. Si separo un poco más los pies. Fernando. La salud de toda la columna. La fortaleza en las piernas. Al centro. Las palmas en la zona lumbar. Con los dedos hacia abajo. El pecho al frente. La pelvis hacia adelante. La cabeza no cae y suelta. Es el pecho el que se abre. Al centro. Separo los pies y las piernas. Vuelvo a apoyar las manos sobre las rodillas. Circular el movimiento. Libre. Cambio. Al centro. Estoy erguido. Parado derecho. La pierna. Izquierda por delante de la derecha. Cresco. La mano derecha en la zona lumbar. El dorso de la mano. La inhalación en el eje. La exhalación. Si usted ve que no tiene equilibrio. Sosténgase con una silla. Agárrese de la pared. Todo bien. No se frustre. Siempre estamos desarrollándonos en distintos aspectos. Cambio. Cambio. Al centro. Al centro. Juntos los pies y las piernas. Con las piernas juntas ahora, noto el movimiento y el espacio vacío atrás de la rodilla. Espacio que genera energía y cuidado en la zona lumbar. Cambio hacia el otro lado. Al centro. Libero ahí la tensión de las piernas. El peso sobre la izquierda. La punta del pie. Libero el movimiento de yin a yang. De adentro hacia afuera. Estoy no solamente con la tensión en el movimiento. Sino que observamos que todo el peso del cuerpo está sobre la pierna izquierda. Todo el peso, o el 90% quizás, está sobre la cadera derecha. Así que esta pierna está bien apoyada. Miren qué es. Piensen, si usted pesa 70 kilos, 80 kilos, casi todo está sobre esta pierna. Es una exigencia interesante. La rodilla está levemente desbloqueada. Sigo rotando. Movimiento libre en esta cadera y cambio. Ahora se llena la pierna derecha y libero esta que es la que recibió la tensión. El pecho al frente, los hombros vacíos, las manos cómodas. Es importante durante toda la práctica notar el pecho abierto. ¿Eh? A gusto. Si usted tiene cierta curvatura, busque extenderse. Si ve que no puede, lo hace un poco y luego descansa. Se extiende un poco y luego descansa. Así empezamos a trabajar profundamente y a poco, ¿sí? No de golpe. No exijo tanto de golpe. Notamos que la cabeza tira hacia arriba, empujo, cambio. De afuera hacia adentro. Ahora el beso, aquí. El movimiento lento, serenos, involucrando la psiquis. Y para eso, necesitamos tener el cuidado de tener cierta calidez interior. Porque si nos volvemos interiormente fríos o distantes, cuesta conectar con el cuerpo. Cambio de afuera hacia adentro. Esos son algunos conceptos, ¿no? De medicina tradicional china. Que es el Qigong y el Tai Chi son ramas de la medicina tradicional china. Que de repente este uno los adquiere de un día para el otro. Pero la calidez interior siempre tiene que ver con cierto bienestar, ¿no? Aspirar a eso. Al centro. Hay seguridad en las piernas. Agarro. Contraigo. Y suelto. En el ejercicio a continuación, relacionado a uno de los principios que tiene el Tai Chi, notamos el abrazo del árbol. Notamos que las palmas están hacia adentro. Hay enraizamiento. El peso del cuerpo levemente hacia adelante. Hay crecimiento en el tronco. Hay báscula de la pelvis. Tengo la cadera bien encajada. Los codos flexionados y las manos cerca. Sentimos las manos. Como si fueran emisoras de ondas. Y ahora, hacemos una rotación allí, hacia afuera. Como si estuviéramos direccionando la energía, la intención. En ocasiones, a través de este ejercicio sencillo de direccionar el Chi, podemos ver a dónde tenemos nuestra atención internamente para que las cosas sucedan. A la vez que la energía se despide de mi cuerpo en esta relación que tengo entre el cielo y la tierra, generamos un movimiento con las manos hacia adentro. Y podemos distinguir este lenguaje ahora como de unidad, de volverme hacia mí. Las dos situaciones suceden. Si bien a veces necesito estar hacia afuera, como cuando direcciono, ¿verdad?, la energía vital que tengo hacia mi hogar, hacia mis plantas, hacia mis familiares queridos, hacia mis amigos, hacia mis hijos, hacia mis nietos. A la vez, necesito plegarme hacia adentro. En este simple giro está todo eso. Hacia mi cuidado personal, hacia la conciencia de lo que ingiero, hacia la conciencia de mis secreciones, en el cómo duermo. Podemos llegar a una conclusión, entonces, que entre dos hay una unidad. Desplazo el peso de la cadera sobre la derecha y sobre la izquierda. Giro las manos inhalo exhalo la espalda derecha la energía de las manos en el movimiento, como si estuviésemos en el fondo del océano. Todo a mi alrededor. Las manos de la altura del estómago, ¿verdad?, o un poco más abajo, a la altura de la cadera. Voy a intentar rotar un poco más. La distribución del peso como agua a través de la cadera. Notamos que la cadera está a la misma altura siempre. Estoy despierto en las piernas y los pies, así como en las manos y en el eje. la relación que tengo entre mi interior y mi exterior. La relación que tengo entre lo superior y lo inferior y lo inferior. la quietud dentro del movimiento. La quietud dentro del movimiento. Atención, tengo el peso sobre la derecha. El movimiento, como si fuera un arcoiris, el peso de la cadera se desplaza sobre la derecha por encima de la cabeza. Inhalo. Exhalo. 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 Atención, la mano izquierda permanece ahí en el lugar y solamente viaja por arriba de la cabeza la mano derecha. Tengo el peso sobre la derecha. Tratamos que la rodilla no pase la punta del pie. Hay conexión entre las manos. Más la izquierda por encima de la cabeza, distribuyo el peso y cambio. Antes las manos se movían juntas y ahora le damos un cierto tiempo de apertura de un abanico de colores por encima de la cabeza. Atención, el peso se empieza a distribuir sobre la izquierda y la mano izquierda abre a la altura de la cintura. Acerco, peso sobre la derecha. Acerco, peso sobre la izquierda y la mano izquierda. Acerco, peso sobre la derecha. Acerco, peso sobre la derecha. Acerco, peso sobre la derecha. Al centro, cruzo, abro, inhalo. Conscientes de los pies, el presionar del dedo gordo, la relación del uno de vejiga, del uno de riñón, disculpen, el uno de riñón que está en el centro del pie, fuente floreciente de la tierra, enraizado. Contracción y relajación de fínteles. Atención, inhalación. Exhalación. Círculo tai chi. Exhalo. Largo, profundo y extendido. Inhalo dos. Exhalo. Inhalo tres. Y contemplo el misterio. Junto los pies y las piernas. Cerramos la rutina de hoy. Un placer. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Amplério.